Nosotros no somos culpables de lo que hicieron nuestros antepasados hace 500 años, pero es que además nuestros antepasados seguramente no hicieron las Américas, porque se quedaron en la península. Pero es que además la conquista, como decía Vasconcelos y muchos otros historiadores, se dice que la conquista la hicieron los indios, igual que las independencias la hicieron los españoles. Entonces es una frase bastante absurda, porque es que la conquista, como nosotros decimos en nuestro último vídeo, que es un guión de Esteban Mira Caballos, historiador muy reputado, americanista, que tiene un libro muy bueno que se llama El descubrimiento de Europa. Bueno, nos ha prestado un guión, y como él bien dice en ese guión, que nos han puesto también a parir en los comentarios, es que la conquista fue una conquista pactada, fue una conquista de pactos, tanto en el Tahuantinsuyo, que es el Imperio Inca, como en el Imperio Azteca. Hernán Cortés tuvo que tejer una serie de alianzas, una serie de pactos, y el grueso de los ejércitos no eran españoles, eran apenas 400 hombres, eran totonacas, tlaxcaltecas, y un montón de pueblos tributarios de Tenochtitlán, a los que el tlatoani Moctezuma tenía sometidos. Bueno, algunos eran pueblos que no estaban sometidos a ese régimen tributario, como Tlaxcala, que era una nación más o menos independiente, tlaxcaltecas sí que pactaban los aztecas en las guerras floridas, pactaban las guerras floridas en las que se tenían que cautivar una serie de prisioneros para los altares, porque muchas veces se dice que los tlaxcaltecas tenían que pagar, o los pueblos tributarios, un tributo de sangre, bueno, eso en realidad solo lo hacían los tlaxcaltecas, porque los demás simplemente pagaban en plata, en plumas de quetzal, en mantas, en algodón, en cacao, y en otra serie de... Pero es que los que pagaban en sangre también, o sea, también los tlaxcaltecas cogían prisioneros en esas guerras floridas de la triple alianza que estaba formada por Tenochtitlán, Tlacopán y Texcoco, pues tenían que aportar también ellos la triple alianza prisioneros para los altares de los tlaxcaltecas, o sea, que era una cosa mutua. No, es que ahí ya nos podemos ir a la leyenda rosa esa de que Cortés fue a liberar a América, o sea, no, la misión de Cortés no fue liberar a América. Incluso también los Cortés y los suyos se esclavizaron a indígenas, que es que hay que contarlo todo, porque es que a mí me da mucha rabia... En el 1520, ¿sabes? No estamos hablando de... Sí, 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 que era lo normal la esclavitud en esos tiempos. Por ejemplo, la conquista española y las leyes que se hicieron, como las leyes de Burgos en 1512 o las leyes nuevas en 1542, que suprimieron el régimen de encomienda, el testamento de Isabel la Católica, cuando dice en 1504, que no consientan en el lugar que los indios vecinos moradores de divas indias y tierra firme consientan agravio alguno, más mando que sean bien y justamente tratados o algo así, dice, en el testamento. Bueno, pues ahí te da una idea de que el pueblo conquistador se está preocupando de los conquistados, porque los indígenas son sus súbditos. Incluso Cristóbal Colón, que tiene un proyecto esclavista, quiere cautivar a un montón de indios para traerlos a España y venderlos. Ese es el negocio que quería hacer Cristóbal Colón y cuando trae unos cuantos, Isabel la Católica le para los pies y le dices, ¿con qué derecho tienes tú para tratar así a mis súbditos? Estos son tan súbditos como tú. O sea, que no tienes derecho alguno a hacer eso, incluso ni ver a un montón de indígenas que ya se habían empezado a esclavizar en la península ibérica y los manda de vuelta a la española, Isabel la Católica. Por lo tanto, bueno, las leyes de indias, pues sí, son una cosa que la verdad es que es encomiable para la época y es digno de ser contado. Pero bueno, lo que no hay que hacer por otra parte es leyenda rosa. La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar. El duque de Alba se comía a los niños, Felipe II mató a su hijo, hubo genocidio en América, los españoles robaron el oro, destruyeron las lenguas indígenas, el 12 de octubre hay algo que celebrar, virreinatos o colonias, atraso español, decadencia, racismo… No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.